Quinta categoría para Fernando Anteoro, enfrentando hoy a Tomer Abner En un partido muy muy entretenido, muy parejo Que se vive en la cancha 1 de Pascotenis Tomer al servicio, 15-30 Estamos en los termos finales tal vez de este encuentro Nada fácil si se quiere hablar de tenis Porque son las últimas pelotas Le pueden meter o no Larga la pelota Bien cobrada por parte de Fernando Tiene 15-40 chance para cerrar este match Bien parejo, bien cerrado El score 6-5, así lo escucharon, 6-1, 4-6 15-40 Corta y llega Corta y llega Y no le alcanza para cerrar el match 30-40, una más Segundo match point Primero ya lo levanta Tomer Por nada Arrieja el primero Buscando A ver que hace con el segundo Tomer Ese tiempo Y parece que no Va, viene, va, viene, va, viene Parece que sí, parece que no Parece que sí, parece que no Uf Pidiendo permiso La pelota está entrando Nadie quiere arriesgar demasiado Anteodoro juega Una carta complicada Y no lo puede completar